Contigo aprendí Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la he guardado en mi vida Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo oírme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las vi Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la igualo por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo oírme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las vi Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Se han CSI ROBBIE Te conocí el día en que te conocí ser más obsoleto Es muy bien transporte el día en que te conocí La Luna de las me sacología en mí La Luna de las himacinas El día en que te conocí el día en que te conocí Cardalizado soccer soccer Con la Luna de las Trabajo El día en aquel nosso Nativo Gracias.